Aftarah Mishpatim, Yeshayahu, Yahweh es salvación, visiones y profecías. Isaías capítulo 66 del versículo 1 al versículo 24 Así ha dicho Yahweh, el cielo es mi trono, y la tierra es la tarima de mis pies. ¿Dónde podrían ustedes edificarme casa? ¿Qué lugar podría servirme de morada? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todo llegó a existir. Declara Yahweh. Sin embargo, a este miraré con aprobación, al que es pobre y contrito de espíritu, que se ocupa de mi palabra. En cuanto a esos que dehuellan toros y matan hombres, que sacrifican ovejas e inmolan perros, que presentan como oblación sangre de cerdo, que ofrecen incienso y adoran a falsos Elohim. Así como ellos escogieron sus propios caminos, y se complacieron en sus abominaciones, así escogeré yo burlarme de ellos. Traeré sobre ellos lo mismo que temen. Porque llamé, y nadie respondió. Hablé, y nadie hizo caso. Hicieron lo que consideraron malo, y escogieron lo que no me agrada. Oigan la palabra de Yahweh, ustedes que se ocupan de su palabra. Sus parientes que los odian a ustedes, los que los desprecian a ustedes, por causa mía dicen, que Yahweh manifieste su presencia, para que contemplemos su gozo. Pero lo de ellos será la vergüenza. Oigan un tumulto en la ciudad, un trueno en el templo. Es el trueno de Yahweh, a medida que les da la retribución a sus adversarios. Antes de estar de parto, dio a luz. Antes que le vinieran los dolores, tuvo un hijo. ¿Quién oyó jamás una cosa así? ¿Quién presenció jamás tales sucesos? ¿Puede una tierra pasar por el parto en un solo día? ¿O nace una nación, toda de una vez? Sin embargo, Sion estuvo de parto, y de una vez dio a luz a sus hijos. Yo que produzco el parto, ¿no voy a producir el nacimiento? Dice Yahweh. Yo que causo el nacimiento, ¿voy a cerrar el vientre? Dijo su Elohim. Gócense con Jerusalén. Alégrense por ella, todos ustedes que la aman. Únanse en su júbilo, todos ustedes que estuvieron de duelo con ella. Para que mamen de los pechos de ella, pleno consuelo. Para que saquen de su seno, gloria para deleite de ustedes. Porque así dijo Yahweh, yo le extenderé a ella prosperidad como un río, el caudal de las naciones como un arroyo crecido. Y ustedes beberán de él, serán cargados al hombro y mimados sobre las rodillas. Como una madre consuela a sus hijos, así los consolaré yo a ustedes. Hallarán consuelo en Jerusalén. Ustedes verán, y su corazón se gozará. Sus extremidades florecerán como la hierba. El poder de Yahweh se revelará en favor de sus servidores. Pero se airará contra sus adversarios. Miren, Yahweh viene con fuego. Sus carros como un torbellino para ventilar su ira en furia. Su represión en fuego encendido. Porque con fuego contenderá Yahweh. Con su espada contra toda carne. Y serán muchos los muertos de Yahweh. Los que se santifican y se purifican para entrar en los huertos, imitando a uno en el centro, que comen carne de cerdo, de reptil y de ratón, llegarán a su fin todos juntos, declara Yahweh. Porque yo conozco sus obras y sus propósitos. Ha llegado el tiempo de reunir a todas las naciones y lenguas. Ellas vendrán y contemplarán mi gloria. Pondré una señal entre ellos y enviaré de ellos sobrevivientes a las naciones. A Tarshish, a Pul y a Lut, que entese el arco. A Tubal, a Yaguán, y a las costas lejanas, que nunca han oído mi nombre, ni han contemplado mi gloria. Ellos declararán mi gloria entre las naciones. Y de todas las naciones, dijo Yahweh, traerán a los hermanos de ustedes sobre caballos, en carros, y literas, sobre mulas y dromedarios, a Yerushalem, mi monte santo, como ofrenda para Yahweh, tal como traen los yisraelitas una ofrenda en una vasija pura para la casa de Yahweh. Y de ellos, igualmente tomaré algunos para ser sacerdotes legüíticos, dijo Yahweh. Porque como el cielo nuevo y la tierra nueva que voy a ser, perdurarán por mi voluntad, declara Yahweh, así perdurará la simiente y el nombre de ustedes. Y novilunio tras novilunio, Shabbat, Tash, Shabbat, vendrá toda carne a adorarme, dijo Yahweh. Saldrán y verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, ni su fuego se extinguirá. Serán horror para toda persona.